Señora, ¿qué se siente después de tantos años ver cuánta gente ha salido y usted ser de las primeras generaciones que salieron de la TARWIS? Una felicidad enorme. Estoy feliz. Y yo estaba en la calle de Amsterdam, estaba con Eta Melman, éramos como 10 en total en mi clase. ¿Y cómo era estudiar en esos entonces en la TARWIS? ¿Cómo era el inicio de esa escuela? Precioso, precioso. En la calle de Amsterdam estaba en un lado, kinder, y yo era la tercera generación. ¿En qué año empezó usted a estudiar en la TARWIS? Nada más empecé en el... ¿qué será? Yo tenía nueve años y yo nací en 35. ¿Y cuál fue su satisfacción de estar en una escuela judía? ¿Venía de otra escuela? ¿Venía de esta? No, 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 no. A mí me metieron primero en una escuela de gobierno, los tres primeros años y mi papá nos metió a la TARWIS, a mi hermana y a mí, por sionista. Y Abner Alifas era el director. Yo estaba con la sobrina Eta Melman, Frida Scherker, Dina Schirino, Lázaro Bécquer. Ay, éramos como dientos. Eran igual de traviesos que, supongo, es su nieto, ¿verdad? Sí, bisnietos. Bisnietos, guau. Y generación de la TARWIS también. ¿Y usted también? Ahí estamos, ahí estamos. Dígame algo, ¿tan traviesos eran o menos? ¿Cómo era estudiar en una escuela judía después de que no había eso? Había uno que se llamaba, este... ¿cómo se llama? Derechin. Derechin, Efraín Derechin. Y ¿sabe cómo le decían? Efraín Derechin o Derechueco. Así han de haber estado en la escuela. ¿No está bonito eso? Muy bonito. ¿Alguna anécdota ahí de cuando les dijeron, van a ir a estudiar en una escuela judía después de tanto? Sobre todo mi papá era sionista, entonces no quería en una escuela que fuera bundista. En ese entonces había bundista y sionista. Y entonces por eso nos metió a la TARWIS. Pero estudié tres años y después me sacaron y me fui a una escuela para aprender inglés. Pero no es nada como la TARWIS, ¿verdad? No. Y otra cosa, yo desde los seis años tocaba piano y ahí toqué piano. ¿En la TARWIS? En la TARWIS. ¿Mucho tiempo? No, ahí nada más, ya sabe. Se ponía uno a tocar. Padrísimas experiencias. ¿Alguna otra anécdota que nos quiera contar de la TARWIS, de sus amigos, del novio, los novios, las experiencias? No, no teníamos. Bueno, ¿le presumo algo? Presumo algo. Lázaro Béquer era de mi clase, que ahorita está del banco. Claro, claro. Entonces él nos pusieron, éramos como cinco niñas y nos vio así y dice, las más bonitas piernas, las mías. No se me va a olvidar. Quedará recontado para la historia, ¿eh? ¿Qué se siente tu BOVE, bueno, tu bisBOVE? Tu bisBOVE, que fue la primera generación. Yo también, la tercera generación. Luego tú, luego yo, fui también de la TARWIS. Y luego tú, y luego Alejandro. ¡Guau! Oye, ¿qué tal la TARWIS ahorita? Dile, ¿qué tal la TARWIS, Alejandro? Muy bien. ¿Haces muchas travesuras? Pero no se las cuentes porque está tu mamá, ¿verdad? No, no hacen nada. Está bien. ¿Y te han contado todas las travesuras que hacía tu mamá? No, yo. ¿A poco hacía travesuras? No, yo, travesuras, nunca. Ah, ¿sí hacía travesuras? Y también el papá es de la TARWIS. Yo soy facial, ¿eh?